Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Y hay personas que tropiezan y se levantan la frente muy en alto. Y hay otros que aunque tal vez no tengan la frente muy en alto, la gente lo hace que se pongan, que miren al frente. Y lo digo porque Rochi R.D. ha pasado por muchas situaciones en su vida y la última, bueno, ha estado en prisión ya en dos ocasiones. Y ahora, luego de esta última vez, problemas con menores de edad, duró tres meses en prisión, las discotecas, mi amor, andan en la casa. En la casa, buscando a Rochi, anunciando fiestas, aunque no estén confirmadas. Le están ofreciendo hasta 60 mil dólares. Esto es increíble. Yo voy a cantar una cancioncita ahorita que me llegó a la mente con respecto a esta información. Pero en menos de 24 horas de que un juez variara su medida de coerción de prisión preventiva, a presentación periódica más una fianza de dos millones de pesos. Centros de diversión como La Santa, Etica, The World, Hard Rock Café y Euphoria han anunciado presentaciones del artista urbano Rochi R.D. Ha tenido ofertas hasta de más de 60 mil dólares para una presentación especial del artista. Obviamente, recuerden que él está acaparando todos los titulares, está en un momento trascendental en su vida. No hicimos el flyer de que venía para él. No lo hicimos. Pero los establecimientos están activos con Rochi R.D. Además, el equipo de trabajo del rapero confirmó este jueves que se encuentra recibiendo ofertas de hasta 60 mil dólares, que serían 3 millones 300 mil pesos aproximadamente por fiestas. La primera fiesta a nivel de discoteca sí es en La Santa, pero no hay ninguna fecha para nada aún. Lean bien. Gracias. Escribió en su Instagram María, la hermana, por supuesto, y encargada de manejar las contrataciones del GUA. Muchas personas yo sé que van a ser estafadas con esta misma situación, porque pasó con Alajaza, que en su momento, cuando hubo la polémica con las declaraciones de Jenny Ventura, luego de esto se dispararon también las ventas de sus actividades a nivel nacional e internacional, aunque no es nada comparado con lo que sucedió con Rochi R.D., porque estuvo en prisión. Entonces, muchos ya habían vaticinado esto. Dijeron, tú verás cuando Rochi salga, ese va a ser el premio que le van a dar, básicamente, de contratarlo, de querer tener la primera fiesta después de salir de prisión. Yo espero que por lo menos esto le haya servido de algo, porque no vale nada de que tú has pasado por tantas cosas en tu vida, que el público te está dando otra oportunidad y que tú vuelvas a lo mismo o tengas otro problema peor. Esperemos que si tropezó con esa piedra, él sepa que está ahí y que la desvíe o algo. Hay gente que no aprende, pero hay que dar el consejo de gratis. Por lo menos dar un preámbulo de lo que pueda pasar si comete los mismos errores. Pero sí, yo sé que ahora mismo los bolsillos del mismo Rochi, del señor Wah, están cantando. Ay, rico, rico, rico. No, en los millones, después que... No es fácil. Antes eran los millones después que abrieron la discoteca. Ahora van a ser los millones después que salí de... De prisión, claro que sí. Entonces, viene un nuevo tema. Tú sabes cómo es la cosa. Pero aguántense, que la presión que viene es fuerte. Si estábamos hablando de Rochi, imagínate tú ahora, después que comiencen todas estas fiestas y nuevos temas. Sí, pero yo lo que quiero es saber... Te pido paciencia. ¿Y los otros artistas urbanos ahora qué van a hacer? Que esos eran los memes que salían por ahí. Mencionaron a dos específicamente, que fue a Caliocho y a Braulio Fogón. Pero bueno, cada quien tiene su público. Déjame yo... Pero... Ya no voy a opinar sobre ese tema. No, mejor vamos a cambiar con el tema de Chino Miranda, que tú sabes que ha sido de uno de los artistas que actualmente han asesinado más a través de las redes sociales. Porque siempre dicen que se ha muerto. Entonces, en este caso, el manager de Chino Miranda, por supuesto, tuvo que salir a desmentir todas estas informaciones que andan con respecto a su muerte a través de las redes sociales. Facebook e Instagram, cuídese, que ustedes lo saben. Bueno, a través de la revista People en Español, el manager del artista venezolano Chino Miranda desmintió los rumores que andan por ahí, que el cantante habría muerto este pasado 29 de julio. O sea, él explicó que el intérprete de Me Provoca permanece en una clínica de rehabilitación en Venezuela desde diciembre. Luego de, por supuesto, todo lo que ha sucedido, que tenía el COVID-19 y todo esto provocó otras enfermedades, tuvo varios meses, definitivamente al borde de la muerte. Eso no podemos negarlo porque él contó su historia a través de un video. Luego de esto vimos que estaba en rehabilitación y cuando salió en las redes sociales y que estuvo en unos premios también con Nacho, se le vio que todavía su salud estaba bastante deteriorada. No era el chino de antes. Y en el video también, como él contó la historia de que duró horas tratando de grabar el video porque no podía. O sea, él decía algo y tenían que volver a grabar, a repetir lo mismo porque... Para decir un video que pudo ser 7 minutos, 10 minutos, 11 minutos, se convirtió en más de horas porque... Y también por lo de la relación, eso fue parte porque anunciaron más adelante la separación de su esposa y todo esto. Y, por supuesto, ellos aclararon que tenían un año separado antes de todo el proceso. Antes de que le pasara el acontecimiento. Siempre esos comentarios van a estar. Así mismo como han anunciado que se murió en su momento, también hablaron sobre la relación y la infidelidad porque chino también más adelante dio a conocer otra relación. Pero no está muerto. No, hasta ahora no. Gracias a Dios. Gracias a Dios tenemos lleno a Miranda para mucho rato y esperemos que su salud siga, por supuesto, avanzando a mejor, que se recupere porque lo necesitamos nuevamente en los escenarios. Y dando esa buena energía que él siempre se caracterizó. Tú sabes que ayer... Estuvimos hablando. Duramos un buen rato analizando lo que pasó con la película de Bad Girl que fue archivada donde Leslie Grace fue la seleccionada luego de tantos castings, ¿verdad? Para ser la Bad Girl chica. Bueno, la Bad Girl. Ella y lo que estábamos muchos esperando era la reacción del elenco y por supuesto de Leslie Grace y ella a través de sus redes sociales publicó una serie de imágenes. Habló, aunque no dijo su opinión. Ella dijo su... Ella dijo la Bad Girl por siempre porque ella interpretó el personaje, aunque la película no va a salir por ahora. Vamos a ver si se toma otra decisión después. Pero la actriz de ascendencia dominicana Leslie Grace reaccionó este miércoles tras darse a conocer la noticia de que la película en la que estuvo trabajando durante siete meses Bad Girl sería archivada. Querida familia, inmediatamente después de las noticias recientes sobre nuestra película Bad Girl, estoy orgullosa del amor, el trabajo duro y la intención de todo nuestro increíble elenco y equipo incansable que puso en esta película durante siete meses, por supuesto, todas las fuerzas hasta el momento. Compartió Grace en sus redes sociales, dijo que sentirse bendecida de haber trabajado entre grandes absolutos y haber forjado relaciones para toda la vida, por supuesto, en estos procesos de grabación. Y a todos los fanáticos de Bad Girl, gracias por el amor y la creencia permitiéndome tomar la capa y convertirme, como dijo menor, por supuesto, Bad, hay que decir, en este personaje tan icónico, tan esperado. Todo el mundo todavía tiene las ansias de poderla ver, interpretar a Bad Girl, que tomen otra decisión, que desarchiven esta película después de esta gran inversión, 90 millones de dólares que no son una papita y que, por Dios, necesitamos. Yo estaba ansiosa de ver esta película y ver cómo era el manejo actoral de, por supuesto, nuestra querida Leslie. ¿Tú duermes de qué lado? Bueno, pero hay que tener esperanza. No, para que duermas del otro lado. No, porque es lo último que se pierde. Sí, pero bueno, Leslie dio sus declaraciones, muchos apoyándola y publicando la fotografía que ella subió, la Bad Girl, por siempre, porque sí, yo sé que debe sentirse de una manera fuerte, que tú hagas un trabajo, dures un tiempo, que estaban en Escocia grabando, duraron meses allá. Entonces, luego de este trajo tan arduo, tanta gente involucrada, y que te digan que no va a salir. Pero imagínate tú, estamos hablando que nosotros tenemos un programa de una hora y que a veces hay situaciones que se nos salen de las manos. Imagínate tú una película, o sea, son cosas muy fuertes. Pero no hay nada que los fanáticos no puedan lograr, así que si le ponen un poquito de presión también a los productores, a los directores de esta película, al mismo DC Comics y demás, Warner Bros., si le ponen la presión, seguro desarchivan este material y puedan lanzarlo más adelante. Pero hay que tener una unión en conjunto para poder ver a nuestra Leslie Grace, por supuesto, interpretando este magnífico personaje que todo el mundo esperaba ver, la actualización de la Bad Girl. Pero señores, no vamos a convertir en Bad Girl, solamente en negro, porque no vamos a ir de aquí, ¿verdad? En este caso, hemos terminado con nuestro programa del día de hoy. Buen fin de semana a todos ustedes, muchas bendiciones, mucha salud, que la pasen tranquilitos, en familia, en amistades. Gracias a todos ustedes, pero que sepan disfrutar de una manera organizada. No haga un desmadre como muchos por ahí que esperan el fin de semana y los bolsillos no comprenden esto. Señores, me pueden seguir en Instagram como arroba mayirrayitabajorodríguez, como buen dominicano en Facebook. Me pueden encontrar como Mayrelyn Yujair Rodríguez. Recuerde que yo le voy a enviar un saludo, pero tiene que decir que va por parte de Iluna TV. Por supuesto, si quiere vestir hermosa, lucir bien, robarse todas las miradas, hacer la sensación del bloque, tiene que visitar a tiendas Divas RD. Estamos ubicados en Plaza Colinas Mall, módulo 206, segundo nivel en esta ciudad de Santiago. Divas, acostúmbrate a que te miren. Bueno, a mí me pueden conseguir como JC Díaz 1, Iluna TV 53 y nuestros canales de YouTube. Iluna TV en vivo y Iluna TV Canal 53. Señores, desearles feliz viernes, buen fin de semana. Cuídese por ahí, por favor. Y nos encontramos en una próxima entrega de Iluna TV por Iluna TV Canal 53. El canal de los campeones. Chao, chao. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Iluna TV Canal 53. ¡Suscríbete al canal!